Atención No te me pegues que no es ningún bolero Eres bien pequeño y por eso no te quiero Y cuidadito con lo que vas a hacer Si me tocas la cara yo te voy a romper Yo soy lisa, pequeña, brava y no me asusta Y con los grandes mi cuerpo se ajusta Eres diminuto de pieza a cabeza Y esa venga grande a mi No me besa, no invente papito que no Va a tocar, no invente papito que no Va a tocar, no invente papito que no Va a tocar, no invente papito que no Va a tocar en el ponche de ayer Me quisiste besar, no me prepárate que a papi Se lo voy a contar, dale Alza la mano si te gusta mi cintura Alza la mano si te gusta mi soltura Mami, mami, no me Mami, mami, no me Mami, mami, no me Mami, mami, no me Tú me dices a mí que yo soy un tapón Que soy un titujo y que soy un chaparrón Y eso que tú dices, por Dios yo no lo creo Te está volviendo loca, yo no soy ningún tineo Y esto que te digo, te lo voy a contar Yo soy el tiguitito, soy el generador Música Es verdadero, merengue retro Música 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 Todo lo que tiene es pura bulla. No puedo explicar qué me sucedió. Él llegó a mi vida como un barco sin timón. Luego sin querer yo me enamoré. Me envolví en su cuerpo cual sirena sin razón. Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré. Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré. Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez. Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti. Quiero recorrer la noche por la inmensidad del mar. Marinero. Ustedes esta noche hablarán únicamente. Si yo se los saco de la boca. Una noche tormentosa me haría naufragar. Y hasta la razón por no saberme controlar. No espero que en mi puerto por si piensas regresar. Marinero, marinero sí, yo de ti me enamoré. Marinero, marinero sí, y nunca te olvidaré. Marinero, marinero sí, ven abrázame otra vez. Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti. Quiero recorrer la noche en la inmensidad del mar. Marinero. 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 Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti. Marinero, marinero sí, ven y llévame hasta ti. Marinero sí, ven y llévame hasta ti. Marinero sí, ven y llévame hasta ti. No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres. Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste contigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Perversa Siempre mintiendo, siempre mintiendo No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste contigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres DJ, o sea, voy a morir Escucha La música de los años 80 La que vio en el alma Y nunca olvidaste Una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Voy otra vez, desconvencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido Con esa lágrima de amor, de amor fingido Compartiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdido Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, te has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer, con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado A la saria, tus lágrimas, ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, desconvencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Tus ojos, me tienen tus ojos Cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero alojarme en aguas profundas Teñido a ser rojo ¿Por qué? ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tiene tu boca? ¿Qué tiene tu sabrosa? Hay maliciosa boca Que cuando me besa Atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, tener junto a mí En mis sueños, de amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentir empelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, posada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Que tienen tus ojos Que entiendan mis sueños Que en mis labios rojos Quisiera saberlo Saber que en mis seres Ocultan tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, tener junto a mí En mis sueños, de amor incesante Un cálido amante Despertar entre nubes de besos Sentir empelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, posada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos La tracada Dejo su amor sobre mi almohada Mis descaricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños, seguir de siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor abierta en su carada Y quise amarla para siempre, siempre Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños, feliz de siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por siempre, siempre Robar la luna por ella siempre, siempre Escuchas Escuchas Ves Ves Sientes Si escucho alguna canción de amor El día Una flor entre tus manos y toda la negría El día Cabido del puente viejo Cabido del puente viejo y te entregue Desde aquel día Por las mañanas vienes me das Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas vienes me das Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Camino del puente viejo yo te vi un día Camino del puente viejo te dije que te quería Una flor entre tus manos y toda la negría Camino del puente viejo que te dije que te dije que te dije Todas las mañanas vienes me das Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas vienes me das Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Una florje que te dedic wäre Si lesînce el ruido hay que no y te van Parece una flor que te abarca, que te voy a tomar Un tierno beso, luego te vas Hay que cantar las mañanas vienes me das Por las mañanas vienes de atrás, un vierno beso luego te vas, llega la noche y oye cantar, al frente viejo que nos unirá. Por las mañanas vienes de atrás, un vierno beso luego te vas, llega la noche y oye cantar, al frente viejo que nos unirá. ¡Ay, papá chongo! ¡Qué bueno! En vivo, en vivo, el show de las mezclas. ¡Ay, papá chongo! De amores ideales, no me digan más cuentos, porque la vida mía está llena de ideales que hoy no son mis recuerdos. Ustedes lo quisieron. Todo esto, todo esto sí es un espectáculo. ¡Ay, papá chongo! ¡Ay, papá chongo!